Cariño, ¿qué haces viendo el canal de cocina si tú no sabes cocinar? Bueno, tú ves porno, yo no te digo nada. Oye, Pepa, ¿a qué huelen las rosas? Pues a lo mismo que las verdes, Manolo, deja mis bragas. Cariño, estás preciosa. Dime algo que no sepa. Aparcar. Bueno, cuénteme, ¿se siente dominado por su esposa? No, no se siente así. ¿Qué andas haciendo? Aquí, escuchando un audio de mi mujer. Es súper graciosa. Ay, yo te digo, el otro día me contó un chiste y casi nos caemos los dos de la cama. Aunque sí, es que son buenísimos los chistes que cuenta. Espera. Mi vida, tengo un retraso. Hombre, yo sé que eres un poquito cortita, pero te quiero igual, cariño. Cariño, hay que ver, que llevamos 40 años juntos y nunca más compro una. Pero, ¿y tú qué vendes? Mira, cariño, tu hermana y tu madre asomándose a una ventana de un submarino. Una escotilla. Una escotilla, dice. Son cotillas las dos. Vamos. Tenemos secuestrada a su mujer. O nos da 20.000 euros o no la volverá a ver nunca más en su vida. Hombre, a ver, sé que no es cierto porque está en el salón viendo la televisión, pero llámame mañana que el negocio me interesa. ¿Pero qué te pasa, muchacho, Coyacara? Pues nada, que desde que me ha dejado mi mujer no puedo dormir bien. Te ha echado mucho de menos, ¿no? Que va, que se ha llevado la cama. ¿Sí? Jorge, me estoy acordando de ti y estoy muy mojada. Joder, tía, me estás poniendo caliente. Que te has llevado mi paraguas, un normal. Cariño, ¿dónde vas? A llevar al bebé al parque. ¿Te acuerdas cuando fue nuestro día más bonito de nuestra vida? Ay, sí. Qué golazo de Iniesta. Eh... No, no es el mismo día. ¿De dónde vienes? ¿Qué hueles a fulana? De ayudar a tu hermana a subir la compra. Muy buenas, estamos aquí con Paco, el inventor del Chupa Chus. Aquí está Paco y su mujer Chus. Paco, ¿cómo se te ocurrió el nombre? Nene, que te dejo. Me voy con tu amigo Juan. ¿Cómo? ¿Pero qué dinero es que no tenga yo? Él me sabe amar de verdad. Sí, no te jodes. Como que es pescaero. Paco. Mena y té. ¿Te apetece un polvo mañanero? Sí, sí, sí. Pues toma el tarco y cambia al niño, que se ha cagado. No.